Los días 28 y 29 de julio se realizó el primer seminario técnico de Karate JKA Quellón Chiloé 2023, que organizó la Escuela Nihon Minami Karate Do, y que contó con la participación de más de 100 Nihonas y Nihones de diferentes partes de Chile y categorías. Todos ellos se dieron cita a la instancia deportiva que fue impartido por el Chiján Ronald Cortés, Sexto Dan y el Sensei Guillermo Cortés Quinto Dan. Este es el primer seminario Nihon Minami, que estamos haciendo acá en Quellón. Estamos unificando, porque ellos tenían otra forma de estilo, y estamos unificando los katai, estamos generando una nueva forma de entrenamiento con ellos. La importancia es unificar la forma de hacer karate, y que esta escuela sea exactamente como hacen Santiago, como hacen en Concepción, como hacen en Arika. El karate es igual para todos, de nuestro estilo, estilo JK. El mensaje que nosotros damos es que ojalá toda la gente hiciera karate do, karate do, con el sufijo do que significa camino, que no es lo mismo que practicar deporte, karate no es deporte, y por eso es un arte marcial. Y eso quiero, el mensaje es que sigan haciéndolo, porque te ordena la vida, porque te da forma respetuosa de caminar en este mundo, te hace respetar a tus padres, te hace respetar a tus compañeros, y eso, la forma que ellos se mantengan en un, con un fondo, como te digo, de espiritualidad y de amor, porque eso es lo que uno trata de dar. Para ellos es una motivación absoluta, de hecho, hoy día dieron exámenes varios de ellos, y pudieron aprobar todo positivamente, así que estamos felices de poder tener este seminario aquí en Quillón. Muchas gracias, bueno, primero a los papás, los papás están en todas con los niños, y de ahí tuvimos empresas que nos apoyaron, hartas empresas que nos apoyaron. Felices de tener tanta, tanta colaboración con nosotros. A seguir adelante, a seguir, que pese a las circunstancias muchas veces negativas, siempre se puede salir adelante, ya en estos tiempos donde hay tanto teléfono celular, donde se practica tan poco deporte, y donde se prenden tantos valores como acá, en karate, el karate es un arte marcial estupendo que le va a servir para toda la vida. El karate es para protegerse, y estamos practicando la casta, que sería una batalla imaginaria. ¿Qué te parece estar aquí? Es increíble, me gusta mucho, y eso. Quiero agradecer a los instructores, a los sensei, a los senpai, que están entrenando a nuestros hijos, y también son parte de mi deporte. Igual, dar gracias a todos los apoderados que nos apoyaron en las ventas, porque igual es difícil llegar, conseguir todo esto, infraestructura, apoyo, apoyo económico, salió de parte de todos nosotros, con trabajo, de todo el conjunto de apoderados. Seminario de karate que tuvo entre sus participantes a dos seleccionadas nacionales, María Parra, campeona panamericana en kata JKA, y a Caroline Yankapi, tercer lugar kata femenino 4045, como también a la primera mujer cinturón negro en Chile, sensei Nolfa Matura Tercer Dan. Seguir a los sensei, principalmente, un orgullo que ellos estén acá, y esta escuela se esté uniendo de nuevo, y ver a tantos chiquititos, que pronto serán grandes, y que lleguen como al nivel de donde estamos nosotros, sería maravilloso, tienen potencial, todos, que sigan, que sigan creciendo, que hagan, a pesar de que técnicamente lo hagan mal, o lo hagan bien, que no sientan que no pueden más, que sigan, 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 que después se van a ver los resultados. ¡Oh, maravilloso! Yo no conocía a Quijota, entonces estar acá ha sido muy hermoso, la gente linda, y estar haciendo nuestro arte acá, igual, algo que no habíamos soñado en realidad. Me gusta y me encanta, por ejemplo, cuando yo empecé, era la única mujer, después se integró sensei Minerva, éramos las dos únicas mujeres que hacíamos karate, y ahora me da gusto ver tanta mujer que practica, me encanta eso, que hayamos sido motivadoras para ellas. Me encanta, las veo, uno se ve reflejada en ellas. Todas estas disciplinas sirven para que los niños eviten drogas, malas conductas, esto es pura disciplina, así que es bueno para todos los chiquititos. Las escuelas de la JKA en Chile asumen el compromiso y la responsabilidad de preservar, defender, difundir y promover el karate JKA en Chile, a través de las diferentes actividades de formación, instrucción, competencias, proporcionándoles a todos los integrantes e instructores los mejores servicios de calidad que cumplan con las expectativas del estilo de karate, y que conduzcan a formar mejores personas para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!